La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. Te bendecimos Señor, te damos gracias. Dios tiene muchas cosas para hacer y para darnos, pero... Sí, pero qué difíciles que somos de recibirlo. Difíciles para entrar y tomar. En la ignorancia, no nos damos cuenta, pero en la ignorancia nos convertimos en promiscuos. Nos convertimos en... Bueno, si se me enfoca, se me... Nos convertimos en consumidores de prostitución, ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Usted imagínese una situación X determinada. Una situación... Cuando usted está en su casa, a los casados le hablo. Está en su casa, está con su esposa, o con su esposa. Y está... Eh... Conversando. Están, nada. Conversando. Entonces, la conversación lleva a tener romanticismo, o no. Puede ser sin romanticismo. Pero eso lleva... Lleva a un tiempo de... Lleva a un tiempo de intimidad. Uy, nunca tuve que cuidar tanto las palabras como hoy. Si fuera domingo a la tarde, se las mando de una. Y entonces, está en ese tiempo de intimidad. Y se la pasa... Hablando... De lo maravillosa que es su pareja. Pero no se lo dice a su pareja. Sino, lo dice. Es más... Ni la mira a la cara. ¿Sí? O sea... Como si no estuviera ahí. Pero habla, como los políticos. Habla, habla. Qué hermosa, qué buena, qué maravillosa. Qué esto, qué el otro, qué ping, qué pang, qué el otro, qué pom, pam. ¿Sí? Más o menos... ¿Me entiende por ahí? Y entonces, avanzando en el proceso natural, pueden pasar, en esa misma situación, pueden pasar dos cosas. Una, la más leve, es que usted entonces concrete el acto íntimo y siga como si nada. O sea, usó a su pareja. ¿Ya me entendió? ¿Cómo qué? Creo que es el mejor significado. Usó a su pareja. Eso es lo más leve. Puede pasar otra cosa. La otra cosa que puede pasar es como la Biblia, en el libro de Génesis, condena a uno de los hijos de... No me acuerdo el padre. Uno, a Onán. No me acuerdo el padre. Que decía que él, como no quería tener hijos, tenía intimidad con la mujer, pero, la Biblia dice, vertía en tierra. O sea, no terminaba, no consumaba totalmente su acto sexual, sino que lo hacía afuera. Entonces, puede ser que pase eso. Entonces, ya ni siquiera que ni le vio la cara ni nada, sino que... su pareja ni se entera que estuvo ahí. Es muy fuerte lo que estoy diciendo. No se asusten, ¿eh? Pudo llegar a ser mucho peor. Así que no se asusten. Bueno, eso... eso... convierte la situación en prostitución. Eso convierte a la situación en prostitución, porque la relación de pareja no existe, está basada solamente en la satisfacción de uno solo a expensas del otro. ¿Prostitución? Lo único que falta es la plata. Nada más. Bueno. Cuando uno... se la pasa hablando de lo que Dios hace. Cuando experimenta lo que Dios hace. El miércoles, cuando terminó el culto del miércoles, después me acordé, ya nos habíamos ido, dije, ay, yo tenía que hacer pasar de vuelta a los que fueron sanados para que den testimonio. Ni me acordé. Pero bueno, Dios hizo. El miércoles. El sábado, lo que Dios hizo. No tanto en lo físico, sino en la transformación con testimonios que me han dado durante la semana. Transformación del obrar de Dios. O sea, usted cuenta todo lo que Dios hace. Y se la pasa delante de Dios, hablando de lo que Dios hace, pero ni le mira la cara. Y uno bosteza por allá, otro atiende un celular por acá, otro charla por allá, otro juega con los chicos por allá. No yo, la Biblia, le dice a eso prostitución. La Biblia. La Biblia condena a Dios al pueblo de Israel porque le dice que lo dejaste, habiendo recibido todo lo que él tenía para darte, lo dejaste para irte detrás de lo que te satisfacía en el momento. Chequeé muy fuerte. Hace años que no... Ese era otro pastor que yo conocí una vez. Que lo maté por ahí. A veces está volviendo. Entonces, cuando pasa eso, olvídese, Dios no va a hacer nada. Porque Dios no se entera. Porque Dios... Porque Dios... Entiendo de parte de Dios que viene un tiempo especial, lo declaramos si es real, viene un tiempo especial, estamos en plena conquista y tiempo de expansión, viene y Dios va a hacer cosas muy grandes con ustedes, no conmigo, con ustedes. Más de uno, como les dije, aquellos que abran casas, se van a sorprender de lo que Dios va a hacer, va a hacer con ustedes. Entonces, Dios tiene que trabajar sobre eso. Y tiene que limpiarnos. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor tuyo por la eternidad. Relación íntima. Pero... Dígame, ¿cuánto tiempo le dedica a Facebook y cuánto a la Biblia? ¿Cuánto tiempo habla con Dios? ¿Y cuánto tiempo mira Tinelli? Prostitución. Entonces, tenemos que prepararnos para eso. Dios no se mueve en ese ámbito, porque Dios no es prostituta de nadie. Dios da todo por amor a aquellos que lo aman. Y Dios revela sus secretos a aquellos que entran en pacto con Él. Eso es Biblia. Busque la Biblia, Libro de Esther, Dios obra a medida que usted se mueve. Capítulo 2, versículo 5 al 9. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simé, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Egay, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Egay, guarda de las mujeres. Y la doncella, perdón, agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y las llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esta mujer era una desconocida, una don nadie de la familia de los esclavos, del pueblo de los esclavos que vivían en la tierra, en Persia, vivían en manera en esclavitud. Estaban allí ya hacía unos cuantos años, vivían en esclavitud. Había surgido un problema con el rey, una discusión matrimonial entre el rey y la reina, entonces el rey saca saca a la reina de función y se busca otra. Llama, viene al mejor estilo de... ¿Cuál era la bella dormiente o la cenicienta? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿El zapato? La cenicienta. Bueno, me puedo olvidar, ¿no? Al mejor estilo se convoca un edicto real donde a todas las jóvenes vírgenes del reino tienen que ser convocadas e ir al palacio. Lo mismo que la cenicienta, la misma historia. Entonces, entre ellas aparece esta mujer desconocida. No hay ninguna Esther, ¿no? No, no. ¿De segundo nombre tampoco? No, nada, no, no. El nombre Adasa, ¿a quién señalaste? Pero no Esther. El nombre Adasa, que es el verdadero nombre de Esther, Esther no es su nombre, sino es el nombre que le pusieron en Susa, el nombre como esclava que le pusieron. El nombre Adasa significa mirto, es un árbol. Es un árbol. El nombre Esther significa estrella. Lo que el Señor a través de los, de la opresión y a través de los opositores, de los opresores, estaba profetizando sobre ella, aunque ellos no lo sabían, es que Esther, una mujer que estaba afirmada en un lugar y que estaba destinada solamente a estar en su casa y que tenía un destino marcado como buen árbol y arraigado, él la arrancaba de ahí y le iba a hacer brillar y eso es lo que pasó literalmente. La convirtió a la desconocida, a la anónima, a la don nadie, la convirtió en reina, la llevó a un lugar de privilegio, a un lugar de prestigio. Pero, hay algunos requisitos para eso. Verso 12, Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey a suero, después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, seis meses con óleo de mirra, seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. ¿Entendió un cachito? Fueron llamadas, fue llamada ella junto con otras, todas las mujeres eran llamadas para tener intimidad con el rey. Qué curioso, me quedé con esta palabra porque es lo que estuvo sucediendo hoy. Ellas fueron llamadas a tener intimidad con el rey cuando el rey quisiera, cuando el rey las eligiera, cuando llegara el momento, pero para poder tener intimidad con el rey, ¿sabe qué tenía que pasar? Dos cosas inevitablemente tenían que pasar para que estas mujeres, en este caso doña Esther pudieran tener intimidad con el rey. Primero, dice que estuvo, ¿está mirando su biblia? Dice que estuvo doce años, ¿cuánto es doce años? Por la duda. Perdón, doce meses, gracias, ¿cuánto es doce meses? Un año, todavía me quedó chiflando el moño. Estuvo doce meses en la Cámara de las Mujeres recibiendo los atavillos de las Mujeres y unos ungimientos especiales. Doce meses en los cuales fue apartada de su casa, apartada de sus trabajos, apartada de su familia, apartada de sus conocidos, apartada de los perros, los gatos, los chanchos, lo que tuviera en su casa y destinada a una sola tarea, prepararse para estar con el rey. No se puede tener intimidad con el rey si se comparte con las mismas cosas de la carne o de la casa. No se puede tener intimidad con el rey si uno sigue siendo la misma persona. No se puede tener intimidad con el rey si uno no cambia, en este caso, de Mirto a Estrella. No se puede tener intimidad con el rey si sigue arraigada en un lugar y no se anima a volar. No se puede tener intimidad con el rey si sigue con su pensamiento, con sus principios según su manera de razonar. Así que os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Quiere decir adoración con entendimiento. Y que seas transformado por la renovación de tu entendimiento. No se puede tener intimidad con el rey si no hay transformación, si no hay cambio. Como dije hace un par de semanas, lo escuché estos días en casa, si querés que Dios te dé la tierra en posesión, tenés que cambiar de posición. Si querés tomar lo que Dios tiene para darte, tenés que dejar de ser lo que eras y empezar a hacer aquello de acuerdo a lo que Dios quiere darte. Si vivís como un rata, como un croto, como un por diosero, Dios no te va a entregar un cero kilómetro. No porque no pueda. Sí se puede, pero no corresponde. Sí que se puede, pero no pega, ¿vio? Entonces, tenés que actuar de acuerdo a la manera que está de acuerdo con el lugar al que Dios te quiere poner. Nadie va a trabajar cajero de banco en OJ. ¿Está mal? Piensa en un segundo, ¿está mal? ¿Por qué no se puede? ¿El reglamento lo prohíbe? ¿Lo prohíbe o dice que tenés que usar un uniforme? No corresponde. Ahora, vio la propaganda esa, creo que es del Banco Hipotecario, me parece que es. No, propaganda de Isi. ¿Vio la propaganda de Isi? Ahora, están locos. Si alguno le hace caso, están más locos que todos ustedes. La propaganda que andan todos de entrecasa, el tipo se tira ahí con bata, sale a regar en OJ, con medias. ¿La vieron esa? Bueno, hoy, creo que este fin de semana o el fin de semana que viene, no recuerdo bien, tiraron una promoción. si usted va a Isi con ropa de cama, o sea, en bata, con pantuflas, en pijama, y va así a Isi, le descuenta el 15% de lo que compre. Yo, yo digo, el argentino es ratón. Pero también, no, de eso no. ¿Quién dijo, capaz? No, sí, algunos sí, pero, en línea general, no. Antes de pasar vergüenza, paga el 15% si fuera a otro lugar, lo hacen. Hay cosas que no van de acuerdo, no se puede tener intimidad con el rey, viviendo de la misma manera. Y lo segundo, porque todo esto era lo primero, lo segundo, por lo que usted no puede tener, como se tiene que preparar, dice que estuvo seis meses en remojo, seis meses en mirras o en aceites, y otros seis meses en perfumes. Así que, doña Esther estaba resbalosa y apestosa, porque aquí ustedes metían perfume en las barandas. no se puede ir delante de la presencia del rey si no tenés la unción que el rey te manda. eso quiere decir, ¿sabe para qué es la unción? Por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, predicar libertad a los cautivos, sanar los quebrantados corazón. la unción, la verdadera unción que Dios da, es la herramienta para usar en el trabajo que Dios te pone. La verdadera unción es la capacidad que Dios te da para poder entrar, conquistar, trabajar, ministrar. la verdadera unción está a través de los dones que Dios te dio. No podés dejar enterrado lo que Dios te dio perdiendo tiempo papando moscas y pretender entrar a la presencia del rey. No se puede sin unción, sin la cobertura de Dios, sin el aceite, sin el perfume agradable, sin el perfume del reino, no se puede entrar a la presencia de Dios. Es una preparación. nada más. ¿Qué novia se casa de entrecasa? La que menos algo se hace. La que más está todo el día. Pero ¿qué novia va así nomás? No. Una vez casé a una que casi no caso, una vez casé a una que casi no caso, medio complicado. Llegó tres horas tarde a la ceremonia. Tres horas tarde. Diga que no eran la iglesia. Eran un salón. Entonces, en el salón entre que la entradita, la gaseosa, los sanguchitos, el asado se pasó. El asado se pasó. Era cualquier cosa. Pero porque estaba hasta lo mínimo tres horas tarde. Para entrar en intimidad con el rey, no se puede entrar en la manera habitual, sino que tiene que estar preparada. Sigo un cachito más y termino. porque voy a ir al último punto y nada más. Fue pues Esther llevada al rey Azuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Cuando usted está con las condiciones apropiadas, cuando usted pasó el tiempo de aislamiento, cuando se separó de las cosas que lo alejan de Dios, cuando dejó las cosas que no le convienen, tengan cuenta que la palabra dice todo me es lícito pero no todo me conviene y hay cosas que son buenas pero que para usted ya no pueden ser buenas. Hay cosas que son buenas y alimentan al que está a ese nivel pero que para usted ya no tienen que ser buenas porque está en otro nivel pero al que sí da los pasos apropiados y entra a la manera correcta y tiene la unción determinada y ya está listo el Señor te corona te da gracia y benevolencia te pone por encima de las demás te llena de misericordia y te mete en la cabeza la corona real. ¿Querés estar preparado para la realeza? ¿Querés ser una máxima de Holanda? Se puede dejando de lado lo que haya que harle decía hoy estaba hablando con un joven este pasaje porque ya lo tenía en la cabeza y yo digo la usé a la máxima de ejemplo está bien uno toma decisiones de acuerdo a una prueba de a un cálculo de beneficios pros y contras si le gusta si le conviene lo hace pero cuando máxima Sorrelleta tuvo que elegir dejó a su familia dejó al padre se armó un despío de la bárbara en ese momento porque el padre no pudo ir al casamiento porque el gobierno de Holanda no lo permitió tuvo que aprender otro idioma intensivo porque en menos de dos meses tuvo que hablar holandés que es más complicado tuvo que renunciar a la iglesia a ningún católico le molesta demasiado salvo que sea ortodoxo y practicante pero tuvo que renunciar al catolicismo y adoptar la fe protestante o sea se hizo evangélica a la fuerza pero evangélico oficial que es más o menos lo mismo que entonces un montón de decisiones que tuvo que tomar dejó a sus amigos dejó a a los a los del barrio donde vivía porque se iba a casar con el Guillermo que es más feo que pegarle a la madre pero tiene rey tal vez usted no se da cuenta del beneficio que hay detrás y tal vez no le convence la oferta y dice y pero encontrarme con Dios pero y que tiene de interesante capaz que pero de acuerdo a las decisiones que tomamos la corona real viene sobre tu cabeza ocurrió en todo ese tiempo que ella llega al final el rey la elige le pone la corona está en el palacio y se levanta la oposición contra el pueblo de ella contra los judíos como le digo siempre cada vez que alguien se quiere levantar cada vez que quiere levantar la cabeza cada vez que quiere asomar la nariz no falta aquel que te viene a cortar las patas eso es matemática espiritual entonces apareció uno de la corte que le dijo al rey rey acá hay un pueblo que piensa distinto esa era la acusación hay un pueblo que piensa distinto que tiene distintas leyes y a vos no te conviene tenerlo si me das permiso para matarlos a todos yo voy a poner tanta plata en el tesoro real porque era un pueblo que pensaba distinto nada más y el rey le dijo si dijo plata si entonces se suelta la orden mira toda la situación se entera el primo de la reina dice mardoqueo habla con los demás proclama yuno toda una historia que lo hubiera predicado pero que no tengo ganas llega al punto final ya capítulo 4 llega el momento donde él la confronta y le dice dice negra tenés que decirle al rey que no mate a los judíos y ella que dijo acá si era argentina dijo ah no yo que tengo que ver y le dice mardoqueo le dice una de las palabras más importantes de ese libro y que a mi siempre me pega le dice y si solamente para esto viniste a este lugar y si tus padres murieron para esto y si viviste conmigo para esto y si estuviste en esclavitud para esto y si te cambiaron el nombre para esto y te bancaste un año del remojamiento para esto y conociste al rey solamente para esta situación ah pero y ella saca la ley entonces con la ley le dice pero el rey ha determinado que toda persona que entre a su cámara real sin que él la haya llamado muere irremesiblemente salvo que él la extienda el cetro así que si voy voy a morir y Mardoqueo le dice mira no te creas que por no ir no vas a morir porque van a matar a todos los judíos piensa medita se da cuenta y avanza y toma la determinación y ahí me detengo y sobre eso terminamos capítulo 4 o 5 capítulo 5 versículo 1 aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey enfrente del aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono del aposento real enfrente de la puerta del aposento y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano entonces vino Esther y tocó la punta del cetro dijo el rey ¿qué tienes reina Esther? ¿cuál es tu petición? hasta la mitad del reino se te dará Esther dijo que no porque estaba en peligro su vida Esther dijo que no porque ella no tenía nada que ver ya con un pueblo que vivía en esclavitud Esther fue convencida por su primo y por eso entró al palacio Esther era capaz y estuvo a punto de dejar y perder todo porque Dios había tocado su corazón pero seguía con temor dice un sabio por ahí bueno un sabio estudioso nunca sos capaz de que cosa nunca sabrás de que cosa sos capaz hasta que no te enfrentes a hacerla hay muchas personas cuando vos empezás a trabajar o querés hacer algo distinto lo primero que te dicen se los dije la semana pasada es el no la primera palabra es el no y cuando vienen con la biblia la primera palabra es evaluar los juntos calcula para hacer la torre pero lo primero siempre es el no te ponen el temor me encanta decir esto que voy a decir ahora no escuche a los profetas el fracaso me encanta decirlo me encanta porque sobran escuche lo que Dios tiene para decirle Esther iba a una muerte segura Esther iba a una muerte segura porque la ley así lo determinaba pero dice cuando el rey la vio solamente porque ella se acercó cuando entró cerca de la habitación cuando se puso delante de la puerta cuando se quedó en el patio el rey la vio y eso solo generó el cambio y el cambio le influyó al rey influyó a ella influyó a la nación cuando Dios ponga algo en tu corazón para hacer cuando quieras hacer algo por tus propios medios cuando sientas una visión cuando tengas una meta por alcanzar cuando tengas un sueño por empezar no escuches nunca el no si tal vez eso pone te pone por delante situaciones de riego si tal vez te cuesta la vida si tal vez te cuesta plata Dios te dice y si para eso todo fue preparado para que llegues a esta situación pero cuando te pones delante solamente por avanzar como dije antes de empezar Dios abre el camino cuando te pones en actividad si ella se hubiera quedado en su casa hubiera muerto si ella no hubiera ido a buscar al rey hubiera muerto pero porque ella decidió avanzar Dios abre el camino cuando te pones en actividad hay situaciones difíciles en tu casa hay problemas en tu casa hay problemas económicos hay cosas que no se resuelven hay cosas que no salen ponete a trabajar y Dios abre el camino cuando te pones en actividad hay situaciones de dificultad ves que la plata no alcanza hay conflicto dentro de la familia ponete a trabajar y Dios abre el camino cuando te pones en actividad y se van a sorprender porque Dios lo dice no porque lo digo yo pero a medida que empiecen a preparar sus hogares para que la bendición de Dios empiece a manifestarse ahí a medida que empiece a dar a los de alrededor como hicieron hoy los chicos simplemente mostrando que se puede ser distinto y lo que ellos no saben todavía es que de esa misma manera van a hacer también reuniones en las plazas y en la peatonal y en la calle de la misma forma cuando empiece a hacerlo Dios va a suplir porque Dios no te quiere encerrado 15 horas trabajando Dios no te quiere esclavo de un opresor Dios no te quiere metido en una fábrica Dios no te quiere encerrado bajo un tirano Dios quiere que seas libre Dios quiere darte más de lo que vos querés que Él te dé eh no Dios quiere darte más lo que pasa que cuando Dios se quiere mover repito chicle facebook postezo teléfono entonces vuelvo a decirte Dios no es prostituta de nadie pero hay una bendición que si la tomás si la entendés si la tomás Dios entra y no se va a detener hasta acá póngase de pie vamos a despedir Señor en el nombre de Jesús yo pongo en tus manos cada uno de los presentes de esta noche declaro Señor que son hombres y mujeres del pacto que entran a tomar la tierra que vos la abriste que entran a tomar la bendición y la tierra que pusiste por delante en el nombre de Jesucristo Señor declaro que están en el momento apropiado en el lugar indicado para tomar y entrar Señor porque para esto han sido preparados en el nombre de Jesús Señor declaro que la tierra se prepara para recibir a los valientes que van a entrar a conquistarla y que retrocede Señor todo lo que se quiera levantar en contra en el nombre de Jesús declaro por tu palabra que a medida que comencemos a avanzar a caminar y a actuar la tierra se abrirá las puertas se abrirán los caminos se despejan en el nombre de Jesús reprendo toda oposición tu espíritu de venganza y declaro que la palabra separada quiera implantada en los corazones y tu espíritu Señor la sella y el fuego de tu espíritu le hace dar fruto en el nombre de Jesús Amén Iglesia de Restauración Avenida San Martín 2324 Florencio Varela Los esperamos los miércoles a las 20 horas sábados 19.30 y los domingos reunión de jóvenes a las 18 horas Vení a encontrarte con tus sueños Los esperamos a las 20 horas y los domingos Los esperamos